¡Ey! Preguntas rápidas que se harían en una primera cita, ¿vale? Vale. Entonces, tienes que contestar muy rápido, sin pensar ni nada. Sin pensar. ¿Vale? ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. ¿Cuál? Viajar en el tiempo. ¿El secreto más grande que tienes? Como muchísimo, pero exagerado. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Mitad a mitad. ¿Te casarías? Sí. ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Sí. ¿Te has besado con más de una persona el mismo día? Sí. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Mis ojos. ¿Harías un trío? Sí. ¿Posición sexual favorita? El perrito. Vale. Ahora lo voy a matar. Venga, sigue. Descríbete en una palabra. ¿En una palabra? Rápido, rápido, excitada. Vale. Divertida. Vale. ¿A qué edad perdiste la virginita? A los 18. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Tres. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi madre. ¿Sueño frustrado? Quería ser dentista. ¿Qué país quieres visitar? Bali. ¿Tu mayor miedo? Hacerme mayor. ¿Cuántos años tienes? 24. Vale. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Peliculas románticas o de terror? Terror. ¿Te gusta alguien? Ah. ¿Sí o no? No sé. Vale. ¿Crash famoso? Tengo muchos, eh. Miquel Morrone. Gusto culposo, rollo Guilty Pleasure. ¿El qué? Algo que sea como... Hay gente que no confiesa a lo mejor que le gusta a Elite, por así decirlo, ¿sabes? Algo que te guste pero que sea como prohibido. Algo que te da como vergüenza. Sí. En plan, soy un poco freaky. En plan, me gusta todo lo que tenga que ver. Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, soy un poco de ese rollo. Star Wars. Vale. ¿Has puesto los cuernos? Lo sabe toda España. ¿Por qué me hacéis esto? Te lo juro, eh. Sí. Vale. ¿Cambiarías tu pasado? No. ¿Rencorosa? Un poco. ¿Has mandado nudes? No. ¿Tendrías una relación abierta? Depende con quién, pero creo que no. Ajá. ¿Cesarías a la ex de un amigo? No. ¿Te harías alguna operación? Ahora mismo no. ¿Eres celosa? Sí. ¿Te han dejado algunas en la friendzone? Sí, a todos creo. A todos nos ha pasado, sí. ¿Serie favorita? Juego de Tronos. ¿Tatuajes? ¿Sí o no? ¿O dónde? Sí. En cualquier lado. Me encantan los tatuajes. Vale. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Mayor inseguridad? ¿Tiene que ser física o puede ser la altura a veces con los chicos? ¿Mayor elección de vida? Que digan lo que digan, sé feliz y sé tú mismo. ¿Qué te hace llorar? No ver a mi familia. ¿Qué consideras raro en ti? Pues que como demasiado. En plan, la gente me dice, ¿en serio comes así? Y yo creo que lo que más es eso. La gente se asusta un poco a veces. Vale. ¿Y cuál es el libro que marcó tu vida? El secreto. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, ahora mismo no. ¿Cuál fue tu última mentira? Pues no sé. ¿Alguna que me hayas dicho hoy ahora? Todas. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. Vale. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años? Ya quedan pocas. A mi yo de 10 años. Pues que haga lo que quiera. Lo que le salga del corazón. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hermano. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Artículo más raro de tu habitación? No, o sea, no tengo nada así raro aún. El aparato de dormir. Vale. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Cuando me dijeron que venía a Fest Dates. Y por último, ¿qué harías por amor? ¿Qué haría por amor? Cualquier cosa. ¿Algo así más? Cualquier cosa. ¿Te tirarías en parapente? Sí, claro. Vale. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.